A ver, la guía nos va a hacer un hombre, a ver. La guía nos va a hacer un hombre, a ver. La guía nos va a hacer un hombre, a ver. La guía nos va a hacer un hombre, a ver. La guía nos va a hacer un hombre, a ver. La guía nos va a hacer un hombre, a ver. La guía nos va a hacer un hombre, a ver. La guía nos va a hacer un hombre, a ver.